Música Hey que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo top en el canal El dia de hoy les traigo un top 5 juegos online que pesan menos de 100MB Quiero aclarar que todos estos juegos son de pocos requisitos y corren en cualquier PC También quiero dejar en claro que todos son unos juegazos, todos los que estoy poniendo en el top Todos merecen la pena ser jugados En especial el puesto número 2 y 1 que son mis favoritos Si quieren una siguiente parte de este top simplemente dejen su like Ya que así me hacen saber de que les gustó el video y quieren una siguiente parte Y bueno recordarles que se pueden unir al grupo de Facebook Community Tops Games Que estará aquí abajo en la descripción del video Pueden ir y unirse También recuerda que me puedes seguir y agregar a todas mis redes sociales Las cuales te estaré dejando aquí abajo en la descripción Dicho esto empecemos con el conteo de estos juegazos Y iniciamos el top con C-Ace 2D Y si no están viendo mal en el gameplay Es Counter Strike visto desde arriba en dimensión 2D El juego cuenta con las mismas armas y los mismos modos de juego Los mismos mapas que el Counter Strike original Es básicamente Counter Strike visto desde arriba Algo que destacar de este juego que cuenta con un modo zombie Que también lo puedes jugar online por supuesto El juego tiene un peso de 50MB y sin duda es un juegazo Y continuamos el top con Zumbie Vlogs Es un videojuego de supervivencia zombie en primera persona Debes hallar materiales y construir tu propia base en los distritos Y luchar contra los zombies De lo contrario tus amigos y tú morirán Este juego te sorprenderá bastante ya que cuenta con una gran variedad de armamentos Podrás colocar trampas y defensa a tu gusto Como quieras por el mapa construir tu base Y así poder sobrevivir al Apocalipsis Zone Un título que sin duda recomiendo En el puesto número 3 tenemos a Neon Force Pushers Es un juego de plataforma multibudor competitivo lleno de acción En el que tu objetivo es empujar a tus amigos hacia peligros mortales En las competiciones de último hombre en pie Usa tu increíble fuerza de empuje para luchar contra tus amigos Y demostrar quien es el mejor Un juego que seguro le sacará una risa jugando con sus amigos Que sin duda recomiendo El juego está muy divertido y salió recientemente Así que sin duda lo recomiendo ¡Suscríbete al canal! En el puesto 2 tenemos a Lord of Kingdoms Es un juego de guerra en línea multijugador Conviertas su pequeño castillo en una poderosa fortaleza Y conviertas en el gobernante del reino más grande Construyes y administras tu ciudad Crea nuevas ciudades a medida que creces El juego cuenta con 3 modos PvE y con 5 modos PvP A mi en lo personal me encantan estos juegos La verdad me gusta mucho este tipo de juegos así tipo estrategia La verdad están muy buenos y este en lo personal a mi me ha gustado muchísimo Así que es un juego que tiene dos cosas Poco peso y mucha diversión Sin duda un juegas En el puesto número 1 tenemos a Contract Wars Es un videojuego de disparos en primera persona online El juego cuenta con una amplia variedad de armas y mapas Así como también un sistema de customización único La verdad a este juego si le he dedicado muchísimo tiempo Ya que me he enganchado a este juego como no tienen idea La verdad es un juegazo en mi opinión Con unos graficazos Y es de pocos requisitos Que es lo bueno Y se estarán preguntando que cuánto pesa este juegazo Que es mentira de que debe pesar menos de 100 MB Pues bueno el juego pesa únicamente que 13 MB Tal y como dieron Y no son 13 MB que luego va a descargar un setup Y les va a poner a descargar otras cosas No, no, no Son 13 MB que pesa el juego Y cuando vas a entrar a una partida Cuando vas a iniciar una partida online El juego lo que hace es descargarte el mapa donde vas a jugar Y los mapas normalmente pesan de 4 a 9 MB Así que la verdad esto es un juegazo Me ha parecido esto increíble No sé cómo hicieron para que este juego pese 13 MB Nada más Otra cosa a destacar del juego es que mi internet es muy malo Y no tuve lag al jugarlo La verdad esto me ha parecido increíble Solamente les quería decir eso Así que si este juego se lleva el primer puesto Y ya que es de pocos requisitos No le vas a meter peso a tu disco duro Y sin duda es un juegazo para pasar horas y horas pegados a la PC Y bueno chicos hasta acá el top De verdad espero y les haya gustado el video Espero y les haya gustado los juegos Ya saben que si quieren una siguiente edición Simplemente dejen su like y así me lo hacen saber Y yo hago una siguiente parte en un futuro Espero que revienten el botón de me gusta Para hacerlo no sé la semana que viene Si eres nuevo por acá recuerda que te puedes suscribir Dando al botoncito rojo de acá abajo Que pone suscribirse Y activando la campanita de notificaciones Para que YouTube te dice cuando suba un nuevo video Sin más nada que decir Solo que gracias por haber visto el video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!